Música Muchos dicen que estoy loco, porque yo le enciendo velas Al santo que a mi me cuida, y nunca se me despida Es anjo de casta de, me libra de los pulebra Música También me da mucha suerte, para eso de los negocios Billetes nunca me faltan, viejas son montones tenias Pura plebita bien chula, a mi me gusta lo bueno Música Que suene recio el norteño, y que alegría la corrió Y sírvame mal bujana, que esta vez invito yo Venga sepa camichula, que papi esta querendo Lleva el saludo a mi compadre de Aguilar Y arriba las lomas blancas, guerrero pariente Música Música Soy mediano de esta altura, pero los traigo bien puestos Soy como el burro de rancho, los huevos bien grandes tengo Por eso es que las potranzas, relinchan en mi potrero Música Que suene recio el norteño, y que alegría la corrió Y sírvame mal bujana, que esta vez invito yo Venga sepa camichula, que papi esta querendo Música 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 Música